La GMC del 49 funciona bien, pero quiero que se vea un poco más moderna. Justin va a instalar un juego de poleas en el frente y sustituirá todo el sistema de admisión con trompetas de aire. Ya tenemos las correas y cubiertas instaladas. Ya están casi listos los accesorios. Vamos a pasar a la admisión para instalar las cubiertas de las válvulas. Este es el múltiple de la camioneta con la que estamos trabajando. En la mayoría de las admisiones tienes un cuerpo acelerador simple por donde entra el aire y se distribuye a cada conducto. Con la mejora tenemos las trompetas de aire, que son ocho cuerpos aceleradores distintos que deben estar sincronizados. Este modelo anterior del motor LS es de 5.7 litros contra el nuevo LT4 del Camaro, que tiene 6.2 litros. Este motor de reemplazo es mucho más grande y la manera en la que el combustible llega al motor cambió. En los años 90 eran los reyes de la calle y 300 o 400 caballos de fuerza era rápido. Siento curiosidad por lo que pasará en los próximos 10 años con estos motores. Quizás serán todos eléctricos. Estas son nuestras cubiertas. Lo que harán será cubrir las cubiertas de válvulas originales, dándoles un mejor aspecto. Esta debería ser la última pieza para este motor LS. Ahora que está todo instalado, hay una diferencia muy grande. Ahí, sigue recto y empuja. Sí, así es, ahí. Entiendo por qué a la gente le gusta cómo se le ve la pátina, pero como parte del diseño general del auto, quiero que todo se vea como hecho a propósito. Añadiremos brillante para que todo tenga coherencia. Desearía que fuera mi camioneta. ¿Necesitas que tome el frente? Lo tengo. Se ve bien. La camioneta del viejo Dog está lista por fin. Le dije que viniera al centro para mostrársela. Dog, viniste hace un tiempo y la vieja camioneta estaba mal. Así es. Saben de lo que estoy hablando. Era un desastre. Sí, Dog necesitaba toda la ayuda posible. Oye, ustedes nunca me dijeron que estaba tan mal. No, espero que hayan conseguido tus sentimientos. Podría haber traído a mis amigos, pero estos son los únicos tipos que conseguí. ¿Están listos para darle un vistazo? Sí, estamos listos. ¡Tráigala! ¡Listos! Amigo, se ve excelente. Le pusiste una rejilla nueva. Tiene emblemas nuevos, viejo. ¡Ay, Dios! Se ve increíble. Esa cosa ahora tiene mucho brillo, Bill. No me esperaba eso. Dog, si te gustan los cromados, espera a ver bajo el capó. ¿Le damos un vistazo? ¿Le damos un vistazo? Amigo, eso se ve impresionante. ¿De verdad? No puedo creerlo. No más turquesa. ¡Cielos! Bill me molestaba por el color turquesa bajo el capó, pero ya no está más. Él tenía razón, ahora se ve excelente. ¿Qué motor es este? Es el mismo motor. Un poco más limpio. Está mucho mejor, viejo. No hay cilindro maestro, ni mangueras. Ubicamos todo debajo, al lado de la cabina. Viejo, ¿qué diferencia? Tuvimos que empezar sacando el frontal y el motor con la transmisión. Pero tuvimos un problema. El motor no quería salir. Las bases fueron construidas después y estaban soldadas, así que Tim y yo nos tomamos más tiempo para hacer unas bases nuevas. También tiene unos bujes. Ahora puedes sacar el motor si algún día necesitas repararlo. Gracias por hacerlo como tu bebé. Te lo agradezco. Lo siguiente que hicimos fue desarmar el motor y pintarlo para que combinara con el interior. Nuevos escapes, trompetas de aire y juego de poleas. Es muy compacto. Todo cabe bien y queda pulcro. Se ve espectacular. Estoy muy contento de que odiaran el turquesa porque esto lo cambió totalmente. Ahora estoy en contra del turquesa. Cambiaron la camioneta. Ryan, Tim, los muchachos y Justin se esforzaron mucho. Seguro, viejo. Se ve increíble. Han sobrepasado mis expectativas. Tenía algo en mi mente, pero se excedieron, viejo. Gracias en verdad, hermano. Te lo agradezco. Gran trabajo. Bill, te puedes quedar con las cubiertas de válvulas del Corvette. Ya no las necesito. Gracias. 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 Gracias.